No sabéis lo increíble y a la vez lo complicado que es ser una persona con exceso de sensibilidad en todos los sentidos. Hoy quiero sincerarme con vosotros. Desde que tengo uso de razón me han afectado mucho las cosas. Me explico. Una mala palabra, una crítica, para mí era un mundo. Una discusión era hacerme pequeñita. Una película con un final no feliz ya era el llanto para toda una semana. Y no era débil. Por llorar por todo no eres más frágil. Lo que sientes de alguna manera tiene que salir. Algunos lo vomitan chillando, otros pegando y otros llorando, como yo. Es una manera de desahogarte. Algo que no controlas. Ese exceso de sensibilidad ha hecho tan bien que desde siempre lo de todo al escribir. Pero vamos a ser sinceros. No se puede vivir con el llanto en la boca a esperar cuando brotarás sin ser capaz de controlarlo. Aprendí a reprimirme, aunque por dentro lo lleve todo. Aprendí a sobrellevar el exceso de emociones, ya que cuando quisieran estallarme en la cara, escribirlas. Por eso escribo. Hace tiempo que me dijeron que era una persona paz. Una persona altamente sensible. Pero eso no es motivo para avergonzarse. La próxima vez que llores y te digan, no se te puede decir nada. No se puede hablar contigo. No haces más que llorar. Que no te afecte. Cada uno sobrelleva la adrenalina y la emoción como puede, como quiere y como le gusta.